¿Qué es el Pleno de Sevilla? O sea que de 700.000 habitantes que tenemos en Sevilla, poco importa a nadie lo que va a llegar allí en el Pleno, lo cual es una media. El Pleno solo dura 8 o 9 horas y se han celebrado 9 desde la era sólido. Yo he creado un archivo en la sede y lo que pongo son mis impresiones, eso es un Pleno, porque no hay forma de enterarse. El orden del día se publica, porque no había forma de enterarse, yo iba allí, entraba, yo era la secretaria y no me lo querían dar, pero el mismo día del Pleno de Sevilla es a las 9 de la mañana, poco a las 9 de la mañana, el último viernes de cada mes. Pero a las 8 y media, que ya están trabajando en los grupos, los funcionarios, no dan el orden del día. Ya me pudo enterar, ninguno del PT, que me dijo, es que eso se publica la noche antes en internet. Entonces ya sé por lo menos cuál es el orden del día. Entonces yo voy tomando notas, que es lo que después archivo, mis impresiones sobre el Pleno número 8. El próximo viernes, último de mes, era el 10 de la mañana, porque ha habido nada más que uno extraordinario, esos días ordinarios, no extraordinarios. Entonces, después coge el alta, es tremendo, yo lo que hago es tomo mis propias notas, recorto de la prensa lo que puedo, de distintos sentidos, como ABC, correo, Diario de Andalucía, saco mi resumen y leo el acta oficial, que sale aproximadamente varios días antes de que salga el siguiente. Y son como 60 folios, con lo cual es mi trabajo, requerido o sea, etc. Y yo lo que le doy el título es de mi impresión sobre el Pleno. Y que lo tienes que estudiar y leer el acta, porque luego la compra va a decir el Pleno. Hombre, claro, tiene que coincidir, claro, el acta debe de coincidir. ¿Tiene la obligación de leerla para luego? Sí, pero es que después en el acta hay una cantidad de cosas que son de menos trámites, o sea, que se le deniega la licencia a un señor, o sea, yo la tenía para ver que aparecí por allí y empezaban a decir, asunto, no sé cuál, no traba de nada. Y yo decía, bueno, si no tengo ningún documento, claro, los concejales cogían ahí y robarían en vuestra ciudad lo mismo y sabían de qué iba y votaban que sí, que no se pelea, normalmente aquí se pelea siempre espada con el que corresponda del PP y Antonio Torrino, o sea, los tres que están ahí siempre en triángulo dicen no sé cosa uno a otro, pero bueno, yo voy tomando mis notas y doy mi opinión. Y por eso están allí en la sede, si algún día quiere leerlo, supongo que nadie tendrá el conveniente de enseñar, o sea, la gobernadora que se lo podrá enseñar. Parece que a mí no lo vamos a ir colgando en la web, pero con un año de retraso. Después lo que decía Eva sobre el tema del IBI, el IBI tiene mala comida. El IBI es un tributo que no se puede ni evadir ni eludir. Y vamos abocados a que el IBI sea el tributo más fuerte que tenga, o de lo más fuerte que tenga en España. Nosotros tenemos un IBI que el 25% de la media de lo que tenemos en Europa hay mueble equivalente. Y la décima parte de lo que se paga en Estados Unidos con un inmueble equivalente. Porque tú no puedes evadir ni defraudar en el IBI. En cualquier otro tributo uno puede hacer lo que quiera. El IBI te pones de activa de poner las cuerdas, una factura menor, con dinero negro, tal. El impuesto sobre la renta te pones de acuerdo con tu patrón, el salario por el más poquito, el resto te lo das dinero negro, tal. Pero el IBI, el que tiene una mansión, tiene una mansión y tiene que pasar por taquillas. Por eso la tendencia del IBI, no sé cómo terminará, pero de nuevo, si nos ponemos a nivel europeo... No queremos eludirlo, es muchísimo menos. No, es que... Era simplemente que la subida ha sido, bueno, yo creo que la mayor... No, no, si la idea es buena, hay que contener el tributo por estar en eso. No, tampoco nos negábamos incluso a que lo subieran, pero que suba de golpe a familias que le ha subido el 100%, o sea, de pagar el año pasado 400, este año, 800. No, no, es que en esos países el resto de los tributos es más bajo. En P, reciba la subida. No, no, no hablamos de modificación de presión fiscal ni de esfuerzo fiscal, hablamos de un nuevo sistema fiscal. Es decir, por lo menos para menos en renta, pero para más en IBI, porque hay personas que tienen seis pisos porque se los han comprado por ahí, que los tienen arrendados a estudiantes, que no tributan nada por ellos, y lo que están es defraudando. Esto no están eludiendo. Una cosa es la elucir y otra cosa es la elucir. Exactamente, ya, ya, por eso digo que lo que le va a pasar a ella a la larga, a la larga, porque va a terminar como tiene que terminar, y a ella, pues, no se consagra, son heroínas, por lo menos. Hemos escuchado aquí, son una heroína, nada más que eso quiere deciros. Gracias. Bueno, yo veo una queja que hay en los tres casos, que es que os falta un abogado. Y un arquitecto. Y un arquitecto, sí. Pero un abogado, entonces, yo no sé hasta qué. Y un sociólogo, ¿no ha puesto? No sé hasta qué punto sería posible. A lo mejor un abogado no puede permitir partido. Ya pregunto a un poco de... Pero bueno, por lo menos darle una serie de bases de, bueno, estas son las leyes básicas que os tenéis que saber o tal, porque no sé si os... Pero ¿sabes qué pasa con ese nombre? Yo, Guillermo. Guillermo, ¿sabes qué pasa? Que el abanico que deberíamos de conocer es tan amplio, porque además surgen tantas cosas tan distintas y tan diferentes, que tendríamos que estudiar, entonces, todo el derecho. Sí, pero bueno... Y tendríamos que estudiar también empresariales y tendríamos que estudiar también económicas. O sea, yo pienso que más que tú conocer, yo por lo menos así lo veo, yo necesito tener la herramienta para que alguien me dé esa información. Y entonces yo la asumo, ¿no? O sea, yo cuando... Yo no pretendo ser... Saberlo todo, porque no puedo, porque no soy superwoman. Yo me encantaría, ¿eh? Pero no. Entonces, yo prefiero delegar en personas que realmente conocen ese tema y que esas personas sean las que me informen a mí en ese momento, en el que yo tengo que guiar un pleno con una documentación, porque como bien dice Isabel, las propuestas que hace Uribe, aparte de que son muy serias, están muy bien trabajadas. A ti te dejan leer mociones. A nosotros nos dejan leer el título de la moción, solamente. O sea, nosotros leemos el título de la moción y dicen, denegada. Cuando una moción lleva, a lo mejor un montón de horas de trabajo de muchas personas. Aún así seguimos presentando mociones y no hacemos como hacen otros grupos que siguen presentando las mismas mociones, no. Nosotros, hay un grupo, no voy a decir cuál, que tiene 15 mociones y cada vez que hay un pleno presenta otra vez las 15, las mismas 15, las mismas 15 y así lleva. Nosotros no, nosotros preferimos presentar dos mociones, tres, pero bien trabajadas, bien estudiadas, porque además ellos tienen la obligación de a un determinado número de mociones presentadas tuyas por registro, tienen que subir una a pleno. Entonces, claro, las personas o los grupos que entregan 15 mociones, que además algunas son patocha, pues le cogen la patocha para subirla al pleno. Y nosotros queremos que la que nos suban al pleno sea también contundente e importante. Sobre todo siempre vamos, las mociones nuestras sobre todo van, bueno hay algunas que son de problemas del pueblo reales, ¿no? Pero sobre todo van en la dirección de conseguir transparencia y de que haya comunicación con los vecinos y de que se haga público todo, ¿no? En ese sentido van las mociones de UPyD. Y ya os digo, es muy decepcionante cuando tú llegas a un pleno y solamente te dejan leer el título. Pero bueno, hay tres o cuatro que son básicas, que a lo mejor que llegan a un pueblo de concejal no saben ni cuáles son básicas, que está la 30 o la 22, la ley de base del régimen local, la ley de contrato de sector público. Entonces, a lo mejor para vosotras no, porque ya lo... Pero bueno, vosotras a lo mejor habéis aprendido que hasta tenéis que aprender esa por las malas. Quizás, quizás dentro de tres años, con el cursito que tienen en Madrid, tienen que dar tres leyes que evidentemente vaya a necesitar más. Pero van a decir, mirad, estas tres, seguro que las tenéis que saber. Y después, y después más. O las manejamos, pero por ejemplo, ahora con el tema del IBI, yo he tenido que actuar algo, ¿verdad? Porque no sé cómo legalmente se puede... Le he dicho, mira, creo que se puede tirar por aquí o por allí porque ya tú hablas con otras personas. Entonces, él me ha dicho, no te preocupes, yo esto lo estudio. Porque ahora eso ya es un tema... Hombre, evidentemente, no podemos saberlo todo porque no soy abogado. Pero bueno, para que en el futuro se tenga una base, para que sea más fácil cuando lleguen los siguientes... De todas formas, los técnicos del ayuntamiento, los funcionarios, están para ayudarnos. Yo, cuando tengo alguna duda en tema económico, me siento con el intervento, si me tengo que llevar tres horas a la sexta con él. Sí, también te atienden, pero... Con el secretario también, sí. Hombre, lo que pasa es que tú tienes que tener... Yo siempre les digo, los técnicos son ustedes, los funcionarios son ustedes. Yo soy la política. Yo voy a creer que el día que me dais la pata, pues vamos todos para adelante. Yo hoy, pero ustedes también, para que no me engañen, ¿verdad? Que por lo menos que... Entonces yo siempre me baso. Según el informe técnico del fulano, según el informe técnico del otro, y siempre tengo los informes técnicos en la mano, en los plenos. O cuando tengo que... Porque, bueno, es una forma de que ellos se den cuenta que cuando pedimos una información o que nos echen una mano, que vamos a decir el freno que no lo han dado ellos, o que ellos no lo han guiado. Por lo menos para que sepan que no nos pueden meter una sola. Allí una chica que quiero... Mira, tengo un pregunta que va a dar la justicia y la decisión en la de gobierno local a una escuela, a una mellera, que la puso de formación a los concejales. En lo menos para siempre que no lo organizan. Sí. Sí, es que... Yo pienso que es que, como partido, la verdad es que yo creo que ni se lo creía que vamos a tener... Resulta y vamos a tener concejales. Yo creo que ahora, que ya sí que eso es un hecho y estamos aquí y es que no sé dónde estamos. Que digo que yo pienso que ahora, que la dinámica es, pues, formarnos realmente y formar a los que vengan. Yo creo que la siguiente, las siguientes municipales, los que... aquellos que sean tan valientes de presentarse en la lista y vayan. Yo estoy encantada de verlo. Yo creo que ellos ya tendrán otra perspectiva que la que tuvimos nosotros. Supongo que ya en aquel entonces ya ellos tendrán la posibilidad de conocer una dinámica, una estructura, una forma de trabajar, porque ya la habremos marcado, los que no hemos que la mayoren. Y supongo que irán ahí las directrices, ¿no? Marcarán lo que son las directrices de lo que va a ser nuestro trabajo, las instituciones en el nuevo futuro. Pero, ¿qué son cursos periódicos? Sí, yo creo que ahora, bueno, vamos, nosotros ahora estamos convocados el día 2 de junio ahí en el Consejo de Dirección, en Madrid. Vamos a hacer una jornada donde se va a tratar la ley de base, vamos a tratar también el reglamento interno, con el reglamento interno, el ROF. Bueno, lo que son lo básico, ¿no? Las leyes urbanísticas, el tema de contratación. Yo creo que los temas básicos, y luego ya supongo que con la nueva territorial, que también sé que se va a hacer, pues se va a delegar desde Madrid a la territorial y creo que la territorial es la que montará estos cursos para nosotros y los que nos ayuden, que yo creo que es fundamental.